El feriado por Spring Break ha comenzado y líderes municipales dicen estar preparados para lidiar con la multitud de visitantes. Y es que como cada año, el Departamento de Policía tendrá personal adicional patrullando las playas de nuestra área. Además, las autoridades estarán vigilando caminos y carreteras para detener a aquellos conductores que estén manejando bajo la influencia del alcohol. La policía también tendrá agentes fuera de servicio patrullando el centro de la ciudad. Ahora, si la playa no tiene una gran multitud, mandaremos unidades extras al centro de la ciudad o donde haya personas reuniéndose. El Departamento de Policía de Corpus Christi también contará con el respaldo de agentes estatales y del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas para asegurar el bienestar de todas las personas.